Lo cita a De la Sota, toma la idea de De la Sota, pero le agrega algo. De María le agrega, fíjense, como que copia lo mismo de De la Sota pero no igual. Él se corregió con Sota con 12 familias de las misiones a situarse en Sandú. Ya ahí cambiamos, él hablaba de Paisandú, ahora de María habla de Sandú. Siendo este el origen de la fundación de la villa de Paisandú en aquel año, talando en 1772. Tomando el nombre del cura que los doctrinaba, Padre Sandú. O sea, acá tenemos a Isidora María que es el primero que mete el tema de Padre Sandú. Lo pone él, no dice de dónde lo saca ni en base a qué. Perdón, la primera edición que hizo De María del Compendio de la Historia de la República Capital de Uruguay fue de 1864, miren qué año. En ese año, él saca ese libro. Y después pasamos a don Santembrino Pérez. Que cambia un poco la cosa y en el 96, en 1896, en su libro Paisandú y sus progresos, introduce el tema de Casablanca. Entonces tenemos Gregorio Soto que viene con 12 familias al sitio de Paisandú o al sitio de Sandú. Y después, bastantes años después, unos cuantos años después, Pérez dice que eso fue en Casablanca. Y Pérez sostiene eso y lo afirma con un montón de razones que en realidad son como de él nomás, pero no tiene mucha documentación de por qué dice eso. Y él insiste con ese tema y en 1913 va hasta las ruinas de Casablanca, que él pensaba que eran las ruinas de Paisandú. En Casablanca todavía existe, entre la maleza hay unas ruinas de la Casa del Magro, que fue lo que fue realmente. Y en esa época, en 1913, todos pensaban, y se perdieron la cabeza, pensaban que eran las ruinas de Paisandú. Le llamaban el Paisandú Viejo o las ruinas de Paisandú. Él va hasta ahí, saca fotos, visita con un grupo de amigos, acá está la foto, el 14 de febrero. Y bueno, Pérez empieza a publicar sus teorías y sus temas sobre Paisandú y el origen en Casablanca, y habla del padre Sandú. Y acá aparece Alfredo Piñal. Alfredo Piñal es un sanducero, un periodista, que murió joven, murió a los 31, pero él, poco tiempo antes de morir, se empieza a plantear y empieza a cuestionar si realmente Pérez tenía razón, porque le llamaba la atención que Paisandú fuera en esa zona, el comienzo. Al principio le cree, y lo defiende a Pérez, y defiende la teoría de las 12 familias, de Gregorio Soto y demás. Pero, entra a desconfiar y empieza a buscar si realmente existió el padre Sandú. Y no lo encuentra, lo busca por todos lados y no lo encuentra. Y ahí, aparece Don Bartomero Vidal, que llegó a Paisandú en 1919, y junto con Piñal empiezan a cuestionar. Pero, como no había nada para demostrar lo contrario, siguen sosteniendo que, bueno, que podía tener razón Pérez. Se van hasta las ruinas, acá está ese que está paradito ahí, ese señor de San Bartomero, haciendo equilibrio arriba de la pared. Con Piñal visitan las ruinas esas, pero, ya ven que eso no podía ser un comienzo de un pueblo. ¿Qué pasa? Piñal muere. Y el que toma la bandera de Piñal, y el tema, es Bandomero Vidal, que ahí es cuando, después que muere Piñal, Bandomero se encarga de empezar a investigar realmente, con lo que ya había investigado Piñal, más todo lo que él empezó a investigar. Y Bandomero, en 1923, llega a la conclusión de que no existió el padre Sandú, de que por lo menos no lo encontró con ningún lado. Esta persona, el padre de Bandomero Vidal, es fundamental, básico, para entender la historia de Paisandú, para definir la historia de Paisandú. Después en algunas cosas, podemos discutirlo, se puede discutir, pero yo diría que en líneas generales es fundamental. En 1925, ¿qué pasa? Centenario de 1825, Centenario del Uruguay. Ese libro que viene ahí, esa tapa, es un libro grueso así, enorme, que sacó la agencia Campurro, una agencia de publicidad, que hasta no hace mucho existía, muy poderosa, de Montevideo, y claro, es un álbum gigantesco así, que lo tenemos en la centralidad, la farina que hace tranquilo, y bien la conservamos. Bueno, no, ¿qué pasa? ¿Por qué ese libro? Porque ahí Peneda plantea toda su teoría, y todo Uruguay se enteró, y todo el mundo que ve este libro, se enteró que habíamos sido fundados por el padre de Sandú, y con 12 familias, y todo eso. Y mientras me daño, ni investigando, pero no podía todavía contrarrestarlo, porque le faltaban datos, le faltaban cosas, entonces, ¿qué pasa? En 1927, aparece este señor Percy Alvin Martin, y publica la revista del Instituto Histórico de Geográfico de Uruguay, que era una revista académica, muy difundida, no solo dentro de la academia, sino dentro del liceo y demás, que era una base fundamental. un artículo, o sea, reproduce un artículo de la revista Estudios de 1922, que hizo el padre jesuita, Bernardo Nussdorfer, donde es la primera vez que se plantea la idea, que la plantea Nussdorfer, de Ipau Sandú, y que eso quería decir Isla en el Río. Entonces, veníamos de la primera vez que se nombra Pau Sandú, como algo fundado, algo creado, y esta es la primera vez que se nombra el nombre, el significado del nombre. De esta teoría, se agarran un montón, y tampoco le profundizan mucho, o sea, ¿qué pasa?